Un tiempo fui campesino Y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza Tuve que cambiar Me competí en traficante, primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por lugares también de agua prieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Traiganme la banda para estar alegre Cantando ya me despido El rancho querido que me vio nacer Este rancho de la palma Tengo tantas ganas de volverlo a ver ¡Ey! 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 ¡Ey!